Gracias, pues ya estamos aquí en esta sección que se llama Lo que se cuenta en trapitos, se queda en trapitos. Pero primero la bienvenida a Ferca. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué gusto verte. Qué padre tenerte aquí, Ferca. Muchas gracias. Bienvenida. Estoy muy contenta. Qué bueno. Fíjate que te cuento que normalmente en esta sección les pregunto a todos cosas que nadie sabe. Perras, ¿eh? Perras. No, nos han hecho unas revelaciones muy importantes. Ay, Roby, ¿por qué me ves a mí? ¿Verdad, a mí? Nos han hecho buenas revelaciones. Pero ahora, pues, por ser la invitada, tenemos unas preguntas. ¿Te parece? ¿Todas son para Ferca? Ay, Dios. Y si no, también. O sea, nos relajamos. Dale, querida, dale. ¿Cuál escoges? ¿Rojo o azul? Rojo. Rojo. Fue rojo pasión. Es obviamente todo lo que ha pasado dentro del reality. Pero tú no lo vas a corroborar. ¿Qué tan cierto es que le dejaste encargado a Jorge y él no lo cumplió y salió, salvó a la Barbie en vez de a la que él? Tú le habías dicho que era Raquel, ¿no? Sí dejé algunas cosillas ahí. Unos encarguitos. ¿Por qué no me extrañe, no? Hay de unos polvos mágicos para que sigan sucediendo cosas interesantes. Pero yo la verdad pensé que iba a salvar a Raquel por una cuestión también de afinidad y porque la queremos muchísimo. Pero me sorprendió la estrategia. Esa sí yo no la dejé encargada y creo que lo hizo bastante bien. Mira, pues ahí sigue. Ahí sigue. Pero no sacamos al quien teníamos que sacar. No, y esta semana no sale. Ahí está la cosa. Eso fue lo complicado. Claro. ¿Qué otra azul o roja? Vámonos con azul. Vámonos con azul. Mulecita. Es verdad que explotaste en contra de Jorge porque ¿te acuerdas que tuvieron una plática y jamás le salió el te amo? No, mire. ¡Ay! ¡Qué fuerte! Hasta se me bajó la presión. Es muy temprano. Bueno, sí, mi gente, ¿cómo estás? Ahí va la cosa. Yo no estaba esperando un te amo, pero es que yo soy bien intensa y me conocen. Sí. Y yo... No, Félix. Solo así le ven. Pero si yo amo, amo. ¿No? O sea, si quiero, quiero. Hoy es el que hay que vivir. El ayer ya se nos fue y mañana, si no lo trabajas hoy, no lo tienes. Entonces... Pero la pregunta es... Sí, ¿verdad? ¿Venían desde antes ya? ¿Desden antes? Desde antes. Desde antes, ya hay la cosquilla. Ya existe así lo que viene siendo o la que hay por ahí. Ajá. Pero no se había podido por mil temas, mis temas personales, y queríamos como cada quien tener su duelo por nuestras exparejas. Pero ahora que me lo pusieron cerquita, pues, ¿qué onda, no? ¿Te vas a animar? ¿Vas a querer o qué onda? Sí, porque no era claro. No era claro. Yo te quiero preguntar algo. Por ejemplo, en esto que no te dijo te amo frente al mundo entero, ¿no? Te lo pregunto porque seguramente me hubiera pasado a mí. ¿Te hubiera dolido de la misma manera si hubieran estado solitos y no te lo dice? Qué bueno que dices eso, porque yo se lo dije en el jardín. ¿Esto hubiera pasado en el juego, en frente de todos o tú y yo solos? O sea, yo necesitaba muy mal que mordí el anzuelo de Sergio Mayer, pero yo sí necesitaba esa respuesta porque venimos con todo este que si somos, que si no somos, que si podemos, que si no, que si nos gustamos, que ahorita no se puede, que tú las traes. Híjole, y entonces él venía diciéndome cositas muy lindas de es que estoy sintiendo mucho. ¿Pues qué sientes? Dímelo. Si siente, finge, siente. Avienta todo. ¡Holín! ¡Holín! Ahorita lo que dijiste, te adoro y lo sabes. Dale, no pasa nada. Pero la neta, lo acabas de decir, mordiste el anzuelo de Sergio. Qué bien lo está haciendo Sergio en cuanto al juego. Sí. Los desquice a todos. Mira, lo hace increíble, es muy inteligente, hay cosas en las que no estoy de acuerdo, pero lo hace muy bien. Seguimos con el anzuelo. Pero yo soy leona, no borrega, mi amor. Seguimos con el anzuelo. Seguimos con el anzuelo. De verdad debería haber escribido una novela o una película o algo. No. A ver, este... Ah, ya tienes mucho tiempo adentro y hasta el delineador del ojo puedes hacer corazoncitos. Sí, claro. Estamos de acuerdo. No dejé ninguna instrucción, nada que tenga con complot, porque eso está en mi reglamento, entonces está prohibido, porque... No esperaba salirme, la verdad. Entonces no podía infringir las reglas, solo le dejé ahí unas cositas bonitas de amor hacia Mariana, la Barbie Juárez, que hicimos un click espectacular. Gente, relájense, no pasó nada. Ay, solo cosas bellas. Va la que sigue. ¿Qué hay de cierto que Wendy influyó para que el público votara por ti y no por Bárbara Torres? Sí, influyó. ¿Qué pasó? ¿Por qué? La Wendy ya nos llamamos increíble. Digo, me hubiera encantado como más cercanía y poder comadrear, porque a mí me encanta la comadriza, pero no le daban permiso en el otro equipo. Entonces, yo creo que el que ella se pusiera atrás de mí en el posicionamiento, que además me dijo cosas muy lindas, pues me echó a todo el fandom. Y además, como les he dicho, no crean todo lo que ven, todo lo editan. Yo traigo cara de que huele fe a la alfombra y entonces dicen que yo le echaba caras a Wendy de porque me caía mal. Y no es cierto, yo soy cero, cero así. O sea, si me caes mal, te vas a dar cuenta. O sea, no va a ser así, va a ser odio. Sí, yo soy muy clara, me conocen de toda la vida, la neta. Entonces, no crean. Oye, y estando dentro, ¿de casualidad se enteraron del fallecimiento de nuestra querida Talina Fernández o de lo del titán? Eso fue muy fuerte, porque yo ahora que salgo me doy cuenta que fallece nuestra querida, la dama del buen decir. Pero fue impresionante cómo hablaron de ella ese mismo día. O sea, ¿no les dijeron? No, para nada. Ah, sí, porque Raquel estaba hablando de Talina. Yo creo que eso fue energía. De verdad, de verdad, ahí sí, porque yo sí puedo defender, está padrísima la producción en una cuestión de aislamiento total. Total, te vuelves loco. Y eso sí fue cuestión de energía, casualidad, no lo sé. O sea, que la gente fuera... O sea, pasan muchas cosas... Perdón, han pasado muchas cosas fuertes relacionadas a algunos que ahí siguen adentro, ¿no? ¿Como qué fuertes? O sea, como lo de Paul. O sea, como... Ah, lo de su perro también. Lo de su perro. Pero Paul no sabe. No, no sabe. No, y se va, hijo, le va a doler muchísimo. Oye, pero por contrato nos dicen, oye, sí me tienen que avisar ciertas cosas. O sea, no se puede. Por ejemplo, yo voy a hablar de mi caso, no sé los demás. Yo, saben, tengo un tema complicado. Y yo sí dije una palabra en este momento. Esto sí es importante. Sí me deben de avisar. Me llaman al confesionario y es de primordial importancia. Claro. Sí hay cosas que puedes decir. Claro, sobre todo si tienes familia. Sí, la familia es de su hijo. Está mortísimo. Sí, 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 es lógico. Oye, pues, ¿qué crees? No te fue tan mal, ¿viste? Ya preguntamos, contestaste todo. La libraste. Y aquí supimos un poco más de cerca. Esto fue Trapitos al Sol. ¡Bravo, Fesca!